Vamos a hablar de curiosidades, porque es una historia jamás contada, descubierta este fin de semana. Nunca jamás se ha contado esta historia en nuestra región. Es la primera vez que vamos a escuchar una leyenda que se ha descubierto y se ha hallado este fin de semana. Y como siempre vamos a jugar con nuestro público también para que preste bien atención a lo que vamos a contar y a ver qué ocurre con esta historia. Tienes dos minutos, no te lo crees ni tú, pero bueno, da igual, no pasa nada. Bueno, me voy a doy en 3, 2, 1, a 1. Atentos, César, porque había una vez en el corazón de Extremadura un pequeño pueblo llamado Vallesol. Sus calles empedradas y casas blancas se encontraban rodeadas por vastos campos verdes y colinas ondulantes. Una tarde soleada, mientras los vecinos se reunían en la plaza central para compartir historias y noticias, un meteorito cayó del cielo. Atentos, porque la bola de fuego atravesó la atmósfera y aterrizó en medio de un campo cercano. La noticia se extendió rápidamente y la curiosidad se apoderó de todos. Es como decimos una leyenda textual, lo que estamos leyendo es la leyenda tal cual. Pero este no es el meteorito de Olivenza. No, no, no es. Estamos hablando de otro. Atentos, porque los vallesolenses encontraron una extraña piedra luminosa incrustada en esa tierra. Emitía una luz mágica, desprendía una energía inusual. Y se dieron cuenta de que esta piedra tenía poderes especiales. Otorgar talentos y habilidades extraordinarias y únicas a aquellos que lo tocaban. Ojo, porque desde la habilidad para pintar cuadros impresionantes, hasta la capacidad de tocar música celestial. La leyenda sigue así, atentos. Vallesol pronto se convirtió en un lugar famoso por sus habitantes excepcionalmente talentosos. El pueblo se transformó en un epicentro cultural donde se celebraban festivales de música, exposiciones de arte, representaciones teatrales que dejaban a los visitantes boquiabiertos. Todo por un meteorito. La piedra mágica, ojo, tenía un efecto curativo también. Los enfermos que la tocaban experimentaban mejoras milagrosas en su salud. Como la piedra pumpe. Es tal cual. Pronto el pueblo se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban sanar sus dolencias. Vallesol, con su meteorito mágico y su comunidad talentosa, se convirtió en un símbolo de esperanza y maravilla. La Sociedad de los Talentos, que era una organización secreta, envió a Elena, una poderosa psíquica, para investigar y proteger la piedra. Se convirtió en la guardiana del meteorito y estableció un acuerdo con los vallesolenses para enseñarles a utilizar sus poderes de manera responsable. ¿Ha dicho que se llamaba el pueblo? ¿Cómo? Vallesol. ¿Alguien me podría decir dónde está Vallesol? En Extremadura. ¿En Extremadura? ¿Qué? Vallesol, está aquí, está aquí en Extremadura. Un pequeño pueblo que se llenó de vida y prosperidad. De Valladolid, no, no, Vallesol, ¿alguien sabe? Pero sois extremeños todos. Y no suena el pueblo. ¿Qué pasa? Resolvemos la gracia de todo esto. Por favor. Esta historia no se la ha inventado ni yo ni nadie de este equipo. Esta historia textual que hemos leído se la ha inventado el pasado fin de semana una inteligencia artificial. No me digas. Le hemos pedido a una inteligencia artificial que inventara una historia curiosa de Extremadura. De hecho, lo vamos a ver también porque tenemos también esa indicación que le hemos dado. Mírala. Invéntate una historia curiosa que tenga Extremadura como escenario principal en 400 palabras, César. Y ha sido propio ordenador, un propio ordenador con esa máquina, con esa inteligencia artificial, esa mezcla de conocimientos, la que ha creado textualmente esta historia. La gracia de esto es que luego también César le hemos pedido que introdujera un personaje malvado. Míralo. Introduce en esta leyenda un personaje malvado. Y lo tienes. En las sombras de Vallesol un personaje malvado acechaba el oscuro, que era un individuo despiadado y codicioso que deseaba obtener el poder del meteorito mágico para sus propios fines. Y lo más gracioso de todo esto es que le hemos pedido también que introdujera a un personaje que se llamara Sergio y a un personaje que se llamara César. Ah, ¿también? También se lo hemos pedido. Y ahí me he enfadado yo con la inteligencia. Y atentos por qué. Mira, en Vallesol César es un apasionado joven músico que experimentó un extraordinario desarrollo de su talento musical. Después de tocar el meteorito, pues aquí sí, aquí eres un genio. Sus melodías resonaban profundamente en el corazón de quienes las escuchaban. Pero ojo, porque dice, Sergio, un forastero ambicioso, se sintió atraído por la fama y el poder que emanaban del meteorito. Al descubrir el talento de César y el impacto que su música tenía en la gente, Sergio se llenó de envidia y celos. Y decidió manipular a César para obtener el meteorito y su poder para sí mismo. Esto, decimos, repetimos, lo que hemos leído textualmente no lo hemos inventado ningún humano. Ha sido una máquina. Y es más, alguna de las imágenes que han visto en pantalla, una que ponía Vallesol, que es la 2. Oli, no sé si lo podemos recuperar ya, si Alfonso la tiene por ahí, pero si no, no pasa nada. La foto 2 es también una imagen creada con inteligencia artificial, la que pone Vallesol. Ahí la están viendo. Eso también se lo hemos pedido a la inteligencia artificial. Y le hemos pedido, oye, invéntate un pueblo de Extremadura con un enorme valle, una colina y un solo radiante. Y eso es lo que nos ha dado. Es que la inteligencia artificial va a cambiar el paradigma en entero. Y no hay que tenerle tan poco miedo. Creo que nos tenemos que enfrentar a ella y tenemos que saber aprenderla y saber un poco cómo funciona. Yo era un joven músico, ¿verdad? Yo no eres músico. Pues me voy con mi música a otra parte, es que me venía agotando. Gracias, Sergio. Hasta luego.